Chicho es un canijo Grande en una pista tienes grande el corazón Las miradas de esa chica se roban como un balón Chicho es un canijo, un canijo pequeñito Que llega muy alto para hacer un buen tapón Chicho es un canijo, un canijo pequeñito Es bajito, un comino, es un campeón Chicho es un terremoto, terremoto, terremoto Eres grande en una pista tienes grande el corazón